Y tenemos nuevos avances de lo que será el metro en la ciudad de Bogotá, donde se iniciarán los trabajos. Esto es el Bloque Nacional en Oriente Noticias. Inician los trabajos para la construcción del metro de Bogotá. Después de los polémicos diseños, la administración distrital dio a conocer seis acuerdos que se firmaron para iniciar las obras del metro elevado, iniciando con el traslado de redes en puntos estratégicos de la ciudad. En el segundo semestre del 2018 iniciarán dichas operaciones.